Yo le dedico esta canción Yo conozco a un buen amigo que está bueno de verdad Dice que no quiere nada, ya con el amor Dice que no quiere nada, ya con el amor Dice que no quiere nada, ya con el amor Dice que no quiere nada, ya con el amor Yo le pido a los dos Y todos los que están sufriendo Yo le pido a los dos Y todos los que están sufriendo Que olviden aquel pasado Que le engañó y vuélvete a enamorar Ay, como yo Y vuélvete a enamorar Ay, como yo Nunca sola Ok Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Ay, el amor Quedas Pinsados son Ay, el amor Quedas Pinsados son Ay, pruébalo Te va a gustar Vuelves a enamorar 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 Ay, el amor Te hará todo Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Ay, el amor Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Ay, créelo Te hará todo Vuelves a enamorar Ay, el amor Vuelves a enamorar Ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor, ay, el amor Sí, está bien Ay, feliz, te dije que son las chicas de New York Ay, feliz, te dije que son las chicas de New York